Eres bien bonita Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Jumbia, pero colombiana Vaya Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Mentirosa Báilalo Colombia Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Baila la cumbia, colombiana Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón De nuevo la cumbia Meos Te amo con loca pasión Gracias por ver el video.